¿Quién diría que no habría más razón de la que un día perdí? ¿Quién diría que sería algo más de lo que nunca creí? Como en un cuento del que no sé salir eres el hada que ahora está junto a mí, tan misteriosa que no puedo dormir, cada vez soy más adicto a ti ¿Quién me iba a decir que es de noche en este día? ¿Quién me iba a decir que eres tú la que me guía? ¿Quién me iba a decir que sin ti nada sabría? ¿Quién me iba a decir que por ti lo aprendería? ¿Qué es lo que buscarán tus pies? Bajo las sábanas se ven quemar mi cuerpo, satiar mi sed ¿Qué es lo que buscarán tus pies? Bajo las sábanas se ven quemar mi cuerpo, satiar mi sed soy adicto a tus miradas y tus besos valen más que mil palabras No hay testigos que me nieguen que eres tú la que me ha robado el alma Como en un cuento del que no sé salir eres el hada que ahora está junto a mí, tan misteriosa que no puedo dormir cada vez soy más adicto a ti ¿Quién me iba a decir que es de noche en este día? ¿Quién me iba a decir que eres tú la que me guía? ¿Quién me iba a decir que sin ti nada sabría? ¿Quién me iba a decir que por ti lo aprendería? ¿Qué es lo que buscarán tus pies? Bajo las sábanas se ven quemar mi cuerpo, satiar mi sed ¿Qué es lo que buscarán tus pies? Bajo las sábanas se ven quemar mi cuerpo, satiar mi sed ¿Qué es lo que buscarán tus pies? Bajo las sábanas se ven quemar tu cuerpo, satiar mi sed ¿Qué es lo que buscarán tus pies? Bajo las sábanas se ven ¿Qué es lo que buscarán tus pies? Bajo las sábanas se ven ¿Qué es lo que buscarán tus pies? Bajo las sábanas se ven ¿Qué es lo que buscarán tus pies? Bajo las sábanas se ven